Yo no estoy faking the punk, así soy yo. Me encanta la mota, me encanta ser buchona vibes. Me encanta ese estilo de vida, me encanta el dinero también. Tienes que tener los huevos grandotes y yo los tengo colgando. ¿Dónde están todas las nenas solteras? Solteras. 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 Yo no estoy faking the punk, así soy yo. Me encanta la mota, me encanta ser buchona vibes. Me encanta ese estilo de vida, me encanta el dinero también. Tienes que tener los huevos grandotes y yo los tengo colgando. ¿Dónde están todas las nenas solteras? Solteras. 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 Nos